Música 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 Entonces ya estamos listos Música La pos temporada ha llegado a alguien de Cuerna Baca los lindes de la UDM resuelven a tibes del CCH Sur por el pase a la final por el pase al boleto de campeonato los lindes de Cuerna Baca ya le ganaron a los tibes en temporada regular en este mismo campo hoy quieren repetir ese resultado y dejar fuera a los tibes de la posibilidad de ser campeones los capitanes ya ahí saludándose cordialmente para Ceremonía de Golado al avión al avión listo para el inicio del encuentro 52 minutos para lindes o para CCH o de Cuerna Baca hay tres patadas la devolución de los tibes el balón está libre vamos quien recupera y el balón va a ser para CCH Sur vamos bueno para la devolución CCH es parte de Cuerna Baca 40 minutos segunda oportunidad y otra vez Cortiara cambios de corredor vamos a ver hasta donde llega la carrera de los tigres es para primero y diez tenemos primero y diez para CCH para para la carrera se entrena la jugada salto la ofensiva antes así que CCH irá cinco yardas para atrás de reversa mami primera oportunidad diez por avanzar ya al número 11 por el centro del campo y tendremos una segunda oportunidad con diez por avanzar Una oportunidad Está escapándose el número 11 Corredor, el caballito de batalla de los tigres Tenemos Primero y diez para Cetechotur Se va a jugar Otro primero y diez Ya está de la gana Cetechitos Van por otra vez En el centro del campo Y vamos a ver Cuántas yardas le faltan En segunda oportunidad Otra oportunidad Van por estos yardas Dentro del campo Se está escapando el corredor Sigue de pie Rebota Tacleos Y tendremos Tercera oportunidad Y una yarda por avanzar Para CCH Sur Tercera oportunidad Van por esa yarda Y no pasó Lo frenan atrás De la vida de golpeo Cuarta oportunidad Para CCH Cuarta oportunidad Se encuentra el hueco Y va a ser avance de primero y diez Con lo frenan des Con lo frenan Cuarta Para CCH Tercera ¡Va por el punto extra! Allá va y es... bueno el extra 7 a 0, primer cuarto en favor del S.H. ante Luz de Cuernavaca semifinal de la Conferencia 1 de la Juvenil de Primavera de ONEPA Allá viene la patada de salida se tarda un poquito en ir por él el fielder y de inmediato le cae equipo especial Primera oportunidad 10 por avanzar para Lincez Cuernavaca tenemos al corebat de escopeta 3 receptores en la formación un solo corredor acompaña al corebat con él la bola y allá va siguiendo los bloqueos está atacando por fuera de los tackles mantiene a la vertical y es un avance de Primera y 10 para Lincez Cuernavaca esta que es primera oportunidad 10 por avanzar corebat va de escopeta nuevamente ahora no presenta corredores en la formación a todos los manda a pase ya le mandan cobertura a hombre a hombre uno a uno a cada receptor que presenta Cuernavaca le alzan las manos al corebat y rebota el pase en las manos del número 30 se va a jugar esta segunda oportunidad mismas 10 por avanzar ahora si regresa la formación con un corredor 2, 4, 6 hombres en el ahí en la parte que en el pase un corte bueno un corte más un corte más sigue de pie y es primero y 10 para Lincez Cuernavaca va la primera oportunidad ya cruzaron medio campo están en la 43 del otro lado Lincez Cuernavaca manda 5 receptores en la formación gemelos por la izquierda ya son 3 por la izquierda le tira el que se cambie de lado y con el van a buscar otro primer 10 y quedan a dos yardas de conseguirlo tenemos ahora segunda oportunidad busca dos yardas la VM Cuernavaca trips ahora por la derecha gemelos por la izquierda corebaca en solitario ahí va pase al externo completo el envío primero y 10 para Lincez Cuernavaca está por jugarse otra primera oportunidad van a ir por tierra allá va número 32 Wicho por el centro del campo lo detienen de inmediato apenas ven que cruza la línea de golpeo y lo frena la defensiva el CERTE CHE CURRA segunda oportunidad regresa en la formación con un corredor el CERTE CHE CURRA hombre el movimiento con el engaño el coreback intenta por el centro pero la defensiva alcanzó a leer el movimiento del coreback y lo frena atrás de la línea de golpeo tercera oportunidad nueve por avanzar ahí está ahí está el coreback con cuatro receptores por la izquierda suelta la pantalla se piden pañuelos ahí ya llegó el señalamiento del oficial vamos a ver de que se trata este foul a la línea con todo decisión de acción línea primero y diez serios ofensivas muy largas tanto por CCH que inició y ahora Linces Cuernavaca el pase bueno los bloqueos se den un par de cortes buscando primero y diez se queda muy cerca de la marca y tendremos ahora bueno los queremos venga Linces junto segunda oportunidad a correr con el número 32 lo persiguen hasta que lo alcanzan castigan al corredor de Linces y lo capturan atrás de la línea de golpeo y tercera oportunidad va la UVM Cuernavaca hombre en movimiento cinco receptores van a pase Jorge Bacucia a la derecha no encuentra tiene que correr él de manera personal buscando el hueco rompe contacto aguanta el golpe y vamos a ver si alcanzó la marca del primer h ya lo vi ya lo vieron aquí viene Linces Cuernavaca gemelos por la derecha flex por la izquierda van por tierra sigue los bloqueos se corta sigue de pie mantiene la vertical y al final lo frena la defensiva el número 32 del otro lado ya lo vi ya viene ya viene segunda oportunidad cuatro por avanzar son cinco por avanzar ahí va Linces Cuernavaca Cuernavaca va a ir al aire aguanta aguanta no encuentra está perseguido y ya lo capturó pierde bastante yardas la UVM Cuernavaca Iniciamos el segundo cuarto del encuentro con tercera oportunidad para Linces Cuernavaca balón en la yarda veintiuno de su campo que defiende CSH ahí está Linces con cuatro receptores por el lado izquierdo busca el centro no encuentra adelante va a perseguir ya soltó el brazo y es incompleto el envío cuarta oportunidad no? es un castigo en la jugada anterior se repite tercer down y allá va la carga sobre el Cuernavaca suelta el pase a las diagonales en la esquina muy lejos de las manos del número 7 receptor de Linces Cuernavaca se mantiene el coreback en el terreno de juego cuarta oportunidad balón ahí en la yarda treinta y cinco van por el primer 10 el balón es perdido va a ser bola para CSH en la carrera se llaman la carrera van por el número 11 el corredor de poder de CSH se llaman la carrera van por el número 11 el corredor de poder se alcanza se alcanza a escapar del contacto del corredor y mantiene la carrera positiva para CSH se alcanza a la carrera para CSH se alcanza a la carrera 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 problemas con el fildeo ya inicia la devolución el príncipe Cuernavaca se estaba escapando ya lo frenan y los de Cuernavaca nuevamente colombiano a la carrera 3 La jugada es optativa Aguanta el gol Duro el contacto, vamos a ver si le alcanza para primeros 10 Segunda oportunidad y van por una yarda Van a correr, están por esa yarda y se echa para atrás Y con el máximo avance vuelve a quedar en el mismo punto Carga línea, carga Tercera oportunidad y pulgar a la espalda primero y 10 Entra ahí Cuarta oportunidad Tercera Tercera No, no, ay 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 no Tercera 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 Cuarta oportunidad Va por 10 Arras Va para atrás el corredor de C.C.A. Y tendremos segunda y largo para Tigre Tercera 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 Ella va al número 11 Está alcanzando Sigue de pie tiene el primer y 10 Vamız a Allá va por el campo, el campo. No hay ganancia para el SSH, tercera oportunidad para Tigre. Tercera oportunidad. Busca, busca, persiguen, ya le saltaron el balón, pase incompleto, cuarta oportunidad. Allá va el fielder a hacer el engaño para salir a la yarda 20, los linces. Primera oportunidad, diez por avanzar, linces necesita sacar puntos antes del descanso. Y allá van por esa misión, puntos antes del descanso, pase incompleto. Carga, linia, carga, carga. Segunda oportunidad. Proteja, linia, venga, proteja. Va para atrás, coreback va a ir largo dentro de la presión. Sí, ya se encontró a la defensiva el coreback. Se tarda en soltar el brazo. ¡Cura la core! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ver también a las personas... Por largo, haz que les avise que se les lleguen por el lado ciego. No se encuentro al centro. ¡Vamos! ¡Vamos, tribuna, griten todos! ¡A despejarlo, pensaba! ¡Vamos, tribuna, griten todos! ¡Dóndele! ¡Vamos, tribuna, griten todos! ¡Vamos, tribuna, griten todos! ¡Vamos, tribuna, griten todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y es el pateador quien tiene que detener a Peter. ¡Llevar la carrera! ¡Ya alcanzaron al corredor! ¡Voló el pañuelo por la zona de los bloqueos! ¡Se repite la primera oportunidad! ¡Veinte por avanzar! ¡Ultimos dos minutos del segundo cuarto! Por el centro número 11, intenta pasar de nuevo. Ahí se mete a zona confestionada. Y ya le capturaron. ¡Arrángale la bola! ¡Arrángale la bola! Van por 16 yardas allá. Sujetaron al corredor. Y están en cuarta oportunidad los tigres. ¡No tienen otra! Y por 3 puntos más estos vehículos en descanso. En un intento de... 38 yardas. ¡Allá va! ¡Sacamos! El balón lo va a tener Linces Cuernavaca. En su yarda 45. Bueno, con esta jugada nos vamos al descanso. ¡14 a 0 lo gana! ¡Ceser que subra a Linces Cuernavaca! En esta semifinal de la Juvenil de Primavera en UNEPA 2018. Iniciamos el... Tercer, cuarto del encuentro. 14 a 0 lo gana... Linces Cuernavaca. A la carrera. Sujetan al corredor. Y hay pérdida de yardas para Linces Cuernavaca. Segunda oportunidad. Corre para atrás. Busca el receptor. Y otra vez. Empieza a correr. Y está ganando conciertos. Un par de cortes. Lo sujetan y es... Primer 10 para Linces Cuernavaca. Linces Cuernavaca con un buen avance en este inicio de tercer cuarto. Estamos en doble gemelo para la UVM. Ahí va el Correba con la optativa. El Corredor arrepiente el camino. Y a la hora de corregir el rumbo. Se encuentra la defensiva del CCH. Juan Correba para atrás. Otra vez. Se vuelve a tardar. Suelta el envío. Lo alcanza a soltar. Y es completo. Primer gol para Linces Cuernavaca. Tenemos la primera oportunidad de gol. Balón en la yarda 9. Va por tierra Cuernavaca. Vamos a ver si cruza la línea de golpeo. Segunda y gol. Balón en la yarda 4. Allá va por el centro el Correba. Se encuentra la muralla negra del INSS de Tigres CCH. Y mueve el balón un par de yardas. Tercera oportunidad y gol. Balón en la yarda 2. Balón en la yarda 2. Abierto el Correba que va por el centro. Y se metió. Tots round de Linces Cuernavaca en el inicio del tercer cuarto. Van por el extra. 14 a 6. Tercer cuarto el encuentro. Todavía lo gana CCH Sur. Y allá va Linces Cuernavaca. Es bueno. 14 a 7. Tercer cuarto. En el final. Finalista del cuarto. En el último. En el último. Este equipo de Cuernavaca. Pasada de salida bastante lejana. Sin posibilidad de regreso. Primeros días de la yarda 25 para CCH. 1. 0. Vamos. Tengo la oportunidad. El Correba. Busca por el centro. Hay ganancia de llamas. pero están lejos todos de 1º y 10º ahora busca, busca, se frena la jugada quizá la ofensiva brinca antes y esto hará que el Ceseche vaya para atrás a la carrera no es pase es pase completo y este pase le da 1º y 10º a Tigres S.H.Tour va por la carrera y otra vez le vuelve a mover el balón este número 11 de Ceseche el problema con el FNBA va a ir al aire van las diagonales y se queda corto el envío otra vez tercera oportunidad para Ceseche tercera oportunidad van por esas 3 yardas y por donde cae el balón hay 1º y 10º para Ceseche seguro está escapando moviendo las piernas y tendremos segunda oportunidad y 6º por avanzar para Ceseche segunda oportunidad van por el centro misma jugada sigue moviendo las piernas la bola es libre y la bola es libre pierna baja buena defensiva ya hizo su chamba frenar a los Tigres ahora la ofensiva tiene que responderle con puntos con puntos a su equipo defensivo segunda oportunidad y ahí pone más busca, 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 busca va largo 16º incompleto ya se habían llevado los 2 defensivos pero se quedó cortito en su trayectoria y queda incompleto el pase tercera oportunidad en su trayectoria van a ir otra vez al aire van por 7 yardas Corevaca es presionado Corevaca empieza a correr y va por esas 7 yardas y aguanta el contacto y mantiene y mantiene primer 10 para el INSEC primera oportunidad 10 por avanzar Corevac de escopeta Corevac buscando 10 yardas más desde la 34 allá por el centro la bola está libre y la bola la va a recuperar CSH último cuarto del encuentro la diferencia 7 puntos CSH retoma la ofensiva hay un castigo una invasión por parte de la banca del INSEC Cuernavaca bueno con esta advertencia inicia del cuarto cuarto INSEC Cuernavaca y vamonos van a correr los tigres se están moviendo por el lado izquierdo buscando primer 10 y otra vez los contactos sobre el número 11 tendremos una oportunidad para CSH segunda oportunidad y van por tierra número 32 este tanquecito se lleva el balón hasta primero y 10 van para CSH que pasa número 11 nuevamente van al balón y hay primer y 10 para CSH que pasa y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso es tú! ¡Gracias por ver el video! 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 Nato y Linces Cuernavaca tiene la ofensiva, ahí está el coreback, tiene protección, otra vez vuelve a soltar, ahí está el par de interferencia de pase, y va a haber primer y diez para Linces Cuernavaca, juego dramático en Cuernavaca, tiempo fuera por parte del oficial que nos indica que restan dos minutos en este cuarto cuarto, balón en la yarda 49, escopeta el coreback, van con cinco receptores, ahí está el pase, el hit es completo, buscando el número once, el reloj sigue caminando porque no sale el receptor, y tomando las cosas con calma, Linces Cuernavaca, abajo por tres puntos, buscan distancia de gol de campo para empatar el encuentro, allá va coreback, presionado, pase, batalla, incompleto. Tercer oportunidad, faltan tres yardas para primero y diez, y Linces Cuernavaca no quiere el primero y diez, quiere el top zone, y allá va todo, se pase, más de diez yardas, allá va el envío, se mete el receptor, y es incompleto, la defensiva le mete la mano, y evita la recepción de los Linces. Cuarta oportunidad, y aquí está el juego, Linces va por cuatro yardas para primero y diez, mantiene un corredor en el backfield, va para atrás, busca ahí el escape, pantalla ya no encuentra, tiene al hombre, es completo, y es primero y diez, Linces Cuernavaca, trama puro al final del encuentro. Seguro, seguro, primero y diez, pues yarda treinta y ocho, ahí está, coreback pase completo con el número siete por el centro, empiezo a mover las piernas, suelga, sigue de pie, y tenemos otro primero y diez para Cuernavaca. Primera oportunidad, diez por avanzar, tenemos a Linces Cuernavaca en el último minuto del encuentro, dentro de la yarda veinticinco, balón en la veinticuatro, van al pase, entra, empieza, suelta, suelta el pase a la diagonal, es incompleto. Allá va la carga para el coreback, tiene al hombre, tiene al hombre, el hombre es completo. ¡Hasta! ¡Anotación de Linces Cuernavaca! ¡Se marchó el receptor! ¡Le está dando la vuelta al marcador! ¡20 a 17! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver de qué se trata este foul! ¡Vamos a ver!